El efecto más poderoso que toda pet debería tener. ¿De qué efecto estamos hablando mi querido Joss? ¿Ven este 7% de ataque? ¡Sí! Mi pet me está dando ese efecto. ¿Quisieras tenerlo también en tu personaje? ¿Estás todo armado pero aún no tienes este efecto? Pues bien, en este video te enseñaré todo lo que necesitas saber para obtenerlo y la mejor manera de llevar a él. Así que sin nada más que decir, ¡empecemos! ¿Ven el efecto de aquí este? Toda pet lo tiene y se activa cuando tu HP, cuando tu vida está debajo del 40%. Por esta razón, en algunos videos de coreanos pueden ver que se suelen quitar la armadura y el arma cuando van a raid. Esto para bajar su HP y así activar este efecto. Estos efectos son relativamente buenos, pero tienen un cooldown de 3 minutos, así que pierden cierta eficacia. Aquí abajo te dice que estos efectos dependen de la afinidad de la pet. Aquí pueden ver un cuadrito de cuánto puede mejorar este efecto si tienen la afinidad de la pet muy alta. Si lo tienen menos que el 70%, el efecto será el mismo, pero si lo tienen por ejemplo al 100% de afinidad, el efecto es multiplicado por 1,4. Esto significa que si tienes 100% de afinidad, esos 40% de HP máximo se convertirán en 40 por 1,4, lo que serían 56%. Si tu sueles tener 500.000 de HP, ahora tendrías casi 800.000, lo que te volvería un personaje muy, muy tanque, difícil de matar en raids. Y lo mismo con los demás efectos de crítico, de velocidad, de recuperación de MP y de HP. Todos esos estarían multiplicando por 1,4 si tuvieras a la pet con 100% de afinidad. Sin embargo, este efecto no es nada comparado al siguiente, solo te había dado la cereza del pastel, ahora viene el pastel todo grandote, delicioso y eso. Aquí puedes obtener, con este efecto, puedes obtener la recuperación del 50% de HP y MP, 5% de ataque o un reset de cooldown de todas tus skills. No obtendrás los 3 a la vez, claro, solo 1 al azar. Pero Joss, a ti te dieron 7% de ataque, no 5 como dices ahí. Quizá quisieras saber por qué y quizá ya te hayas dado cuenta por lo que te expliqué antes. Así es, tengo el 100% de afinidad de mi pet, así que por esta tabla que te mostré sería 5 por 1,4, 7%. ¿A qué podría equivaler 7% de ataque? A unos 6% de depolariza aproximadamente, a unos 8 a 9% de aleskill damage. Es casi como si tuvieras un arma mejor que la de 7W. Si ya tienes el arma de 7W, al tener este efecto activado en tu pet, sería como si llevaras dos armas de 7W en la mano. ¿No está eso muy OP? Sí, está muy roto. Entonces, ¿cómo puedo activarlo mi querido Joss? Quizá te preguntes eso y la respuesta es muy fácil. Aquí abajo te lo dice, desbloqueado cuando tengas 3000 Grow Points. Si entramos a este apartado encontramos un nuevo sistema de puntos donde observamos 4 barras, las cuales tienen un tope de 1000 puntos cada una. Cada barra de estas tiene un efecto para la pet. Si le pusiéramos 1000 puntos en cada una, tendríamos un total de 4000 Grow Points gastados. Pero, pero, para activar el efecto que queremos, nos basta con gastar 3000 puntos. Podemos usar 1000 en la primera, 1000 en la segunda, 500 en la tercera y 500 en la cuarta. Sumado serían 3000 y listo, efecto desbloqueado. O también podríamos poner 1000 en las tres primeras barras o en las tres últimas. Da igual donde inviertas los puntos, en qué orden, da lo mismo. Lo único que interesa es que en total gastes 3000 puntos. ¿Capichi? Aquí abajo vemos que tenemos un total de 3038 puntos gastados. Así que ya tenemos el efecto desbloqueado. Aquí arriba tenemos dos puntos disponibles. Los gastaremos y le damos en confirmar. Ahora pasó de 3038 a 3040. ¿Cómo consigo puntos disponibles? Cada vez que alimentes a tu mascota, te darán algunos puntos para gastar. Pero la mejor manera y la más rápida es darle aquí. Puedes darle nutrientes con armaduras, armas, con semillas. Todo lo que usabas antes para alimentar a la pet, lo mismo. Dependiendo de qué agregues, te darán ciertos puntos y te subirán las horas que necesitas para volver a nutrirlo. Así que lo mejor que puedes darle en cuanto a efectividad sería aquel alimento que te dé muchos puntos, pero que te suba pocas horas. Por ejemplo, por ejemplo, esta armadura me da un puntito y cinco horas. Ven aquí, esta es la duración de la digestión. Le damos a refill y te sube las cinco horas y te da un punto para gastar. Si tú llenas la barra de la digestión hasta 72 horas, ya no podrás darle más armaduras ni semillas, nada de nada. No vas a poder nutrirlo hasta que no baje de ese tiempo. Yo lo que hacía era ir a un herrero NPC en ciudades bajas como Feita, Eltera, Betma y compraba muchos guantes. Le daba todo lo que podía hasta llenar las 72 horas y esperaba los tres días, que serían las 72 horas, para darle nuevamente más armadura. Y hacía cada rato, siempre cada tres días. ¿Cuánto te toma esto? En un mes obtienes 140 puntos, así que necesitarías 21 meses, casi dos años. ¡Auch! Es demasiado tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si te digo que esto te puede tomar solo un día? Obviamente vas a tener que invertir y mucho. En Pet Expedition existen estas medicinas digestivas, las cuales te bajan el tiempo de digestión. Esta te baja dos horas, esta cuatro y esta seis. Así que puedes fácilmente llenar a tu pet con 72 horas de digestión, usar muchas de estas para bajarlo hasta cero horas y otra vez alimentarlo hasta 72. Así una y otra vez hasta conseguir los 3.000 puntos necesarios. ¿Cuánto ed te costaría conseguir 3.000 puntos de esta manera? Bueno, en un momento se los voy a decir. Primero veamos cuál sería el mejor nutriente para usar en nuestra pet. Ya vimos que las armaduras y armas son lo peor de lo peor. Pero según yo es lo más efectivo que podemos usar si queremos llegar a los 3.000 puntos lo más rápido posible. Eso no quita que este nutriente de aquí obtenido de Pet Expedition sea de los mejores. Ya que te da 3 puntos y te suma solo 3 horas. No puedes comprarlo así que solo te queda farmearlo en Pet Expedition. Los otros dos mejor nutrientes serían estos de aquí. Pueden sacarlo de Ariel, del NPC Estela en Betma o comprarlo en Boar o en la tienda de Cash. Y aquí viene el problema. Este de aquí sería muy complicado ya que necesitarías unos 1.000 para así ganar 3.000 puntos. Así que no es nada work el farmearlo. O sea, si lo ves y tienes pensado demorarte un mes o dos meses o más. Pero yo creo que lo más efectivo que podrías hacer es que mientras vas usando armaduras para nutrir a tu pet. Farmes Pet Expedition y agregas estos para así bajar más el tiempo. Lo mismo con estos dos. Conseguirlos cuesta muy caro. También necesitarías 1.000 de estos. Así que también puedes usarlos pero para bajar el tiempo que demoraría sin ellos. En sí, estos tres ítems solo son complementos para demorarte menos. Si tienes unos cuantos, puedes usarlos. Y se me olvidó agregar otro nutriente muy bueno. Estas semillas negras. Las cuales te la dan por misiones semanales de Guild. Aunque no lo crean, estas semillas negras son igual de buenas que las anteriores dan lo mismo que las anteriores. Y ahora que entendimos que lo más efectivo es usar solo armadura, veamos cuánto nos costaría llegar a 3.000 puntos de esta manera. Obtenemos 14 puntos para 70 horas, así que para 3.000 puntos subirían 15.000 horas. Si usamos la mejor medicina digestiva, esta nos baja 6 horas cada una. Así que necesitaríamos 2.500 medicinas. ¿Cuánto cuesta cada una de estas? Los precios suben y bajan. He visto algunas en 50.000, en 70.000 y a veces suben hasta en 150.000. Pongamos un promedio de 100.000 por cada una. Así que necesitaríamos un total de 250 millones de ETH para comprar 2.500 medicinas. Y así obtener los 3.000 puntos para desbloquear el efecto que tanto queremos. ¿Les parece caro gastar 250 millones para obtener un efecto tan OP que puede darte 7% de ataque y hasta resetear todas tus skills? Porque a mí no, yo creo que lo vale y es muy poco para todo lo que da. Podemos ser capaces de inclusive obtenerlo en un solo día. Aunque las personas que se vean este video creo que van a arrasar con el boar, así que vayan rápido antes que se acaben. Tengo un poquito de miedo, ¿saben? O sea, espero que no suban los precios demasiado. Aunque igual siento que es necesario este video y esto también como que activará la economía un poco más. La gente que ya no farmeaba P de Expedition otra vez va a empezar a hacerlo. La gente que no sabía de este efecto pues va a empezar a gastar su dinero. Van a ser más fuertes que antes, así que todos salimos ganando. Y ojo, pueden disminuir esos 250 millones a 200 o 150 millones si tienen semillitas de las que ya les dije, ya va a depender de ustedes. Y tampoco se apresuren en tenerlo en un día, o sea, háganlo con calma. Por ejemplo, en un mes, gastando 10 millones cada día, pueden obtenerlo fácilmente. ¿Qué son 10 millones de ed por día? Es casi nada. Y otra cosa, guarden semillas porque recuerden que deben tener su pet con 100% de afinidad, si es que quieren tener los 7% de ataque siempre. Si no tienen semillas suficientes para tenerlo siempre con 100%, pues 5% de ataque tampoco está mal, está muy OP. Y les recomiendo que solo usen a esta pet durante raid. Si las llevan a farming, uff, a cada rato tendrán que darle semillas y semillas que no van a poder tenerla con 100% de afinidad siempre. Te saldrá muy, muy, muy caro mantenerla. También, ya ha habido bastantes eventos donde dan pets, así que muchos seguramente tengan 2 o hasta 3 pets. Usen una para ponerle los 3000 puntos y solo llévenla a raid o a dungeon donde necesiten este efecto, dungeon muy complicadas para ustedes. Y usen otra pet para farming, que si farmean mucho y ganan experiencia, la pet les pedirá comida a cada rato. Y al tenerla en afinidad alta, y como ya saben, no van a poder alimentarla con armadura ni armas, van a tener que darle semillas 100%, las cuales cuestan algo caritas. Lo siguiente sería, ¿qué puntos te recomiendo subir para volver más OP este efecto? Estas dos barras de aquí. La primera te reduce el cooldown al efecto. Si le pones 1000 puntos, de tener 90 segundos de cooldown, ahora tendrías solo 60 segundos. Y la segunda barra incrementa la duración del efecto. Los 7% de ataque solo duran 30 segundos, pero el mío dura 45 segundos. Esto sucede porque tengo 1000 puntos en esa barra. Los siguientes 1000, gástalos donde quieras, ya que no le va a hacer nada al efecto. Ahora hablemos de la gran utilidad que tiene este efecto. Aquí pueden ver cómo se me activa el 7% de ataque. Dura 45 segundos, y hay un cooldown de 60 segundos al haberlo disminuido mediante puntos. Una vez acabado el buffo, pasan 15 segundos, y automáticamente se me vuelve a activar el efecto de los 7% de ataque, y después otra vez, y otra vez. Así que como pueden ver, es muy fácil tener este efecto activado a cada rato. Solo es esperar 15 segundos y ¡pam! El efecto de los 7% al activarse se denota mediante un rayo rojo que cae desde arriba. El efecto de reset de skills se denota mediante un rayo azul. Y como ven, resetea el cooldown de todas las skills. Ahí justo tiré una skill, por eso esa de ahí tenía cooldown, tuve mala suerte. Y la regeneración de HP y MP, también está muy chetado. Me da el 70% de MP y HP, más de la mitad de mi barra. Y así como ven, contábamos con un gran poder en la pet que pocos usaban, así que espero que con esto muchos activen este efecto y hagan mucho más daño que antes. Ahora pasemos a los saludos. Esta vez van para Carolina Ramírez, para Ángel Flores y para Gyogu. Muchas gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva este videotutorial guía o como quieran llamarlo. Dejen muchos likes, suscríbanse, sonrían y nos estamos viendo pronto. Bye, bye.